Aquí está Nacho, felicitaciones. Impresionante, intratable en la Copa, todo el año competitivo. Llegás a la coronación en San Juan ahí arriba. Sí, sí, bueno, buenas tardes a todos, agradecido con los sponsors, con toda la gente que hace esto posible. Muy contento, la verdad, así que nada, ahora a pensar en San Juan. ¿Qué pasó en las últimas vueltas que se vino Calvani? Nada, nada, venía un poco caído de ritmo, venía con un auto más entero, así que nada, se me vino un poco, pero bueno, no, salvó la bandera. ¿En el mejor momento del auto te encuentras para la definición, tuyo y del conjunto? Sí, sí, estamos en un nuevo momento, la verdad, cuando arrancamos el fin de no estábamos muy bien, se laburó mucho, así que nada, vamos a trabajar con todo para San Juan. Trasado por descubrir. Sí, sí, nuevo para mí, así que vamos a ir a probar el jueves y a definirlo el domingo. ¿Le pedirás algún datito a tu amigo y el año que viene compartirás fin de semana con Agustín aquí, él en las picapas? Obvio, obvio que le vamos a pedirlo, lo vamos a molestar un rato, siempre me ayuda él y Matías. Así que nada, sí, vamos a compartir el fin de la verdad, va a ser un 2023 con muchas novedades. Felicitaciones y lo mejor para San Juan. No, gracias a todos ustedes. Fahín, el ganador del Pista Mauras.